El economista William Romero afirma que una de las variables incluidas es que se resuelva la crisis política para que haya una posible salida a la crisis económica, ya que esta se encuentra estancada debido a la incertidumbre. El Fondo Monetario acaba de reevaluar sus estimaciones de crecimiento económico y ubica el crecimiento de Nicaragua en 0.2%, muy por debajo de lo que lo había calculado el Banco Mundial que estaba en 0.9%, 0.9%. Eso es lo que nos debe llamar, si bien está hablando de un número positivo, está diciendo que si no logramos manejar las variables tal y como están en la ecuación del fondo y el ambiente en el cual se desarrolla la economía no es el de los supuestos que están en esa ecuación, probablemente tengamos crecimiento negativo. Una de las variables que está incluida en las ecuaciones del fondo es la variable política. O sea, si la incertidumbre no se resuelve, las familias y las empresas no van a gastar normalmente y eso va a implicar que la economía no crezca. Romero agrega que otra alternativa es que se implementen políticas como gastos públicos. Nosotros lo que tenemos es un problema de demanda en el país. Las familias no tienen plata para comprar, entonces no hay compradores, las empresas no venden, por consiguiente las empresas no tienen gastos normales. Las fuentes de la demanda agregada son el gasto público, el gasto de las familias y el gasto de las empresas. Y si las familias y las empresas no tienen plata para gastar, obviamente la economía va a frenarse porque no hay compradores. O sea, la economía no es solamente oferta. Hay oferta y hay demanda. Si la demanda no está a la altura de la oferta, la economía se frena. ¿Qué se requiere? Se requieren políticas activas en el lado de la demanda. Esto es gasto público. Si el Estado no gasta más de lo que tiene previsto gastar, la economía se va a estancar. Si los salarios no se aumentan y se siguen deteriorando porque el ritmo con que crecen es menor que el ritmo de la inflación, vamos a seguir estancados. Noticias 12, Darlen Tellez